La fecha de inicio del sorteo es hoy, 19 de abril del 2023, la campaña dura 10 semanas, estamos haciendo el sorteo el 23 de junio y entrega de premios el 30 de junio, en los cuales el primer premio es una vagoneta Nissan Kicks 2023, segundo premio un Nissan Versa, vehículo Nissan Versa 2024 y 25 televisores LCD de 32 pulgadas a nivel nacional. Los requisitos, comprar un Collestone Single, un Collestone Kit, un Soft Color, cortar la parte, la tapa frontal, poner los cinco datos, nombre y apellido, carrer de identidad, dirección, ciudad y teléfono, por favor, y entran al sorteo. Las mamás, mientras más cajitas depositen, mayor oportunidad de ganar. Invitamos a toda la gente, por favor, a participar, a entregar sus tapitas y a utilizar un Collestone que tienen la certeza que es 100% cobertura de canas. Van a poder depositar todas las tapitas que participan al sorteo. Están en todos los supermercados, Hiper Maxi, Fidalga, Tía, Icenorte, E-Mapa, en las oficinas que tenemos acá en la avenida Velarde, número 136, en la sucursal de la 21 de mayo, número 620, en nuestra isla del Ventura Mall, también van a encontrar las ánforas. En todos los mercados masivos van a poder encontrar. Tenemos más de 300 ánforas a nivel nacional, un premio que les va a gustar mucho. Estamos seguros que las mamás lo van a disfrutar mucho el vehículo, que es una herramienta muy útil ahora que las mamás hace muchas actividades.